Y vamos a continuar con lo que decía ayer el señor Garriga, que cargaba directamente contra el Partido Popular por haber pedido el voto útil. Escúchenlo. Insisto, no han entendido absolutamente nada del resultado electoral de ayer por la noche. Siguen equivocándose de adversarios. Parece, por lo que comenta que dijeron ayer desde Génova 13, que entendemos que siguen equivocándose de aliados, pero han logrado su objetivo, que era ganar las elecciones, ¿verdad? No depender de Vox. No sabemos si esta mañana el señor Feijóo seguramente ya habrá llamado al señor Pedro Sánchez. En cualquier caso, que sean responsables, que hagan de verdad un ejercicio de reflexión y que cuantifiquen objetivamente, e insisto, como nosotros les vamos a facilitar los datos, de cuánto ha supuesto de daño para los españoles ese mal llamado voto útil, esa mal llamada la concentración del voto útil, que ha sido el responsable de que hoy España no tenga esa alternativa que merecen los españoles. Los principales responsables de esa inutilidad a la llamada del voto útil es Génova 13, es el señor Feijóo, es el Partido Popular, son todos sus medios. Han hecho que los españoles hoy no tengan una alternativa, porque en lugar de estar permanentemente repitiendo y señalizando al Partido Socialista, que es el principal enemigo de los españoles, ha estado pendiente de qué decía Vox o qué dejaba de decir Vox. Por tanto, ese es el principal problema que ha habido en estas... Bueno, señor Garriga, yo creo que aquí el principal culpable de que le he asustado ayer es un señor que se llama Don Puchero, eso es para empezar. Y respecto al voto útil, pues cada uno hace la política que hace, pero es verdad, tiene razón en algo. Es cierto que yo no he escuchado a Sánchez meterse con Yolanda Díaz, no he escuchado. No he escuchado a los medios de izquierda y de ultraizquierda decir que Yolanda Díaz representa el marxismo, el comunismo marrancio y casposo, además que eso es un dato objetivo. Y eso sí que es un partido ultra, que quiere destruir el régimen, mientras que el partido de Santiago Pascal no es un partido ultra. Por una sencilla razón, porque un partido ultra es aquel que quiere destruir el régimen existente. O sea, que quede claro, esa es la definición que viene en la Real Academia de la Lengua Española. Y es cierto que si se criminaliza al final a tu socio, pues luego tiene una serie de consecuencias. Pero es que la derecha, hasta que no se dé cuenta que tiene que ir unida, jamás, jamás vencerá a un satrapataur como Pedro Sánchez. Yo además siempre digo, trato de hacer un razonamiento lógico, porque cuando llaman a Vox de extrema derecha y ultraderecha, en la misma frase o en dos frases cercanas digo, es imposible matemáticamente, por una mera cuestión. Plus, el ultra es el más allá de algo y el extremo es el extremo. Con lo cual no puedes estar más allá de algo y encima ser extremo. Es una imposibilidad matemática. Vamos a ver, Garriga no ha dicho nada y no ha dicho nada que no sea cierto. Pero el problema es decir cosas que son ciertas y no decir otras cosas que sí son necesarias. A ver, sí, ese ha sido uno de los problemas. También hay ahora un movimiento en Vox de, no, es que no salimos en los medios ya. Bueno, perfecto. Vamos a ver. La política de medio de Vox es lamentable, o sea, eso hay que decirlo. O sea, el señor Abascal no ha ido a hacer una entrevista con el ABC, ha vetado a determinados medios. Aquí, por ejemplo, no ha querido venir. Hay una serie de decisiones que yo ni comparto, ni conozco ni comparto. Afortunadamente, yo hace un tiempo que ya no conozco y que hay una visión más de prensa que de estrategia de comunicación. Pero eso es otra historia y también se pone al frente de campañas políticas muy relevantes para este país a personas que no tienen una experiencia en comunicación previa, etc. Que pueden ser muy buenos en su negocio, pero que no tienen un conocimiento previo, no se rodean de personas con una experiencia de décadas como puede haber en el entorno del partido. Pero a lo que voy, no ha dicho eso, pero es que esto no es nuevo. Es que Vox, desde que nace, ha tenido los ataques y, o sea, yo recuerdo la primera noticia que salió al día siguiente de la presentación de Vox, en enero del 2014, estamos hablando, salió ya la primera apelación por parte de los medios, concretamente del mundo, a página completa, la primera apelación al voto útil y desde aquel momento ha sido presente. El ataque de los medios, el señalamiento, el insulto, no es nuevo. Este es el clima en el que nos hemos acostumbrado a trabajar, con lo cual no puede ser el eje de explicación de los resultados de una campaña algo que hemos tenido en todas y cada una de las campañas. No lo digo críticamente, lo digo en propositivo porque espero y yo confío que se estén analizando otros elementos de la campaña. Ha habido candidatos que no han hecho presentado en sus provincias. Ha habido candidatos que han tenido cosas más importantes que hacer que estar pateando una provincia, que es lo que hay que hacer. Algunos incluso han salido, lo cual me alegra enormemente porque no puedo tener más que deseos de que salgan muchos diputados de Vox, muchos diputados del PP y ojalá hubieran salido más para haber conseguido una mayoría para echar a Sánchez. Pero no podemos decir que ha salido todo maravilloso cuando tenemos un resultado que no es maravilloso. Y alguien dirá, no, se está poniendo crítico, es que él no estaba. Sí, sí, es que es un hecho. Yo no he estado en la lista, yo he estado callado como un chucho. Callado como un chucho hasta el día de las elecciones para que nadie me pudiera acusar de influir negativamente sobre el voto ni influir. De hecho, pedí el voto por a Vox. Pero lo que sí digo es que, y yo lo he hecho siempre, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, esto también explica otras cuestiones. Yo siempre, en el postelectoral, no, qué bien, qué maravilla, qué bueno, qué bien, tal. Y yo siempre he levantado la mano y he dicho, oye, pues yo tengo estos datos, creo que esto está bien y esto está mal. Es lo sano, es lo que debería pasar. Yo espero y confío en que estaré pasando en algún despacho de bambú o en algunas salas de bambú de la sede nacional de Vox, como espero que esté pasando en la sede del PP, que es cierto que tiene que mirarse lo que ha dicho Garriga. Garriga ha acertado plenamente, eso lo vuelvo a lo del principio. Garriga ha dicho exactamente uno de los elementos que ha hecho mal el PP, que es demonizar, y como tú bien has dicho, yo lo he dicho esta mañana en Televisión Española para sorpresa a todo el mundo, el PP ha demonizado a su socio natural innecesario. Es que aquí hay culpabilidad. Aquí hemos hablado durante varias semanas de la señora Guardiola. Es que la señora Guardiola es culpable del daño que se le ha hecho a que el señor Feijóo en estos momentos no está repartiendo ministerios, entre otros, por dos de sus varones regionales, en Murcia y en Extremadura. Eso es un hecho. El impacto en la imagen general, en la intención de voto de las decisiones que tomaba, de forma más tranquila probablemente López Miras en Murcia, también con su retranca. Pero la señora Guardiola demonizando al aliado natural para que su jefe fuera presidente del gobierno. Para que ella fuera presidente. Bueno, eso ya es suicida. Pero eso como lo hemos hablado hasta la saciedad. Pero de verdad, estamos locos. Nadie va a tomar una represalia interna. Nadie le va a decir, chata, te has cargado la presidencia del gobierno. Nadie le va a retirar la confianza a los que han dinamitado los puentes y han destrozado esa potencial relación. Pues parece que no. Eso y una campaña, también lo hemos hablado. Afortunadamente hemos seguido la campaña muy intensamente en esta cadena. Y gracias por la invitación continua. El hacer no presentado. El estar desaparecido de la campaña. El estar hablando de cosas que no interesan, que no son propositivas. El estar diciendo que jamás con Vox y decir que va a llamar prioritariamente al PSOE. Es que ahora tiene el PP lo que había pedido. Las declaraciones de Núñez Fijo son claras. Hablo de memoria de nuevo. Pero Núñez Fijo dijo que lo primero que quería llamar eran a los varones socialistas. ¿Les ha llamado ya? ¿Y qué le han dicho? De todas formas, amigos, la única forma de que fijó el gobierno es que Vox haga un sacrificio brutal para salvar a España. Gracias. Gracias.